Hola, aquí los amigos de YouTube, soy Mane, bienvenidos a otras videonoticias, empecemos. La cuenta oficial de Twitter de Monster Hunter oficial ha anunciado que va a llegar Monster Hunter 20 en su versión mejorada para la Nintendo Switch, título por lo cual debutó por primera vez en la Nintendo 3DS y ahora los usuarios de esta nueva consola lo podrán disfrutar. Por ahora no hay más información al respecto, pero no hay que desesperarnos pues Capcom mencionó que realizará un evento especial de Monster Hunter para el fin de semana. Epic Games ha llevado a Nintendo Switch la última versión de su conocido motor gráfico Unreal Engine 4, lo que facilitará que los juegos de carácter multiplataforma se adapten con la mayoría facilidad a los circuitos de la consola. Hasta ahora los desarrolladores que trabajan con esta tecnología en la máquina de Nintendo hacen uso de Unreal Engine 4.15, que estaba peldañado por debajo de la última versión, lo que obliga a dedicar más esfuerzo a llevar a sus juegos a la Nintendo Switch. Con el soporte inactivo a Unreal Engine 4.16, este trabajo se simplifica. La última versión de Unreal Engine 4 introduce mejoras en el rendimiento del motor gráfico, así como integra a los nuevos efectos volumétricos, entre otras novedades. Del portal Polygon han confirmado que el problema con los televisores de Samsung, el cual provoca que cambie la entrada HDMI a la Nintendo Switch, sin importar que la consola esté inactiva, la última generación de TV de la compañía incluye una función que permite al dispositivo hacer el cambio automático a una entrada HDMI en activo. Sin embargo, el sistema de Nintendo activa esta característica a pesar de estar en reposo. En una entrevista con The Verge ha comentado lo siguiente, Samsung ha estado trabajando en los comentarios de nuestra comunidad, por lo que lanzaremos una actualización a mediados de año y que solucione este problema. Sin embargo, a pesar de que la empresa solucionará este inconveniente, hay muchos más conflictos relacionados con el sistema de reposo de la consola, por lo que su parte, los televisores de LG también mostrarán un aviso cuando se conecte el dispositivo. A escasas semanas de que salga ARMS, juego exclusivo para la Nintendo Switch, por fin se devela acerca de la duda cuánto va a ser su tamaño de en formato descargable o digital, así que ARMS tendrá un total de 2.2 GB en su versión descargable, una cifra incluso sorprendente que esperábamos bastante más elevada. Recordemos que ARMS permitirá hasta 5 configuraciones diferentes de los Goicor, para que cada jugador encuentre una forma más cómoda de jugar. Tras varios rumores, finalmente revelan que Mario Bros. Rabbids Kingdom Battle finalmente fue confirmado para la Nintendo Switch. Aquí tenemos una imagen que explica poco a poco la forma en que funcionará el juego. Se trata de un RPG que combinará la exploración y combates por turnos, tendrá una duración aproximada de 20 horas, y los jugadores cruzarán por 4 escenarios inspirados en el mundo de Mario. Su combate ha sido descrito como táctico y funcionará más como un RPG, la estrategia de como algún tipo de Super Mario RPG también se podrá jugar de manera cooperativa con alguien más e incluirá por primera vez a Mario y sus amigos usando armas. Los desarrolladores de Ubisoft Paris y Ubisoft Milan, expertos en Rabbids, quieren que veamos este juego durante todo el E3. En el portal para venda de videojuegos británicos Games ha anunciado que ya tiene disponible y de modo exclusivo el nuevo agendres de The Legend of Zelda edición limitada, que estará disponible únicamente en sus tiendas. Se trata de un set de agendres de alta calidad y muy limitado que ofrecerán piezas y un tablero temático. El tablero presentará el emblema de la trifuerza en dorado sobre fondo negro, ceniza va a juego de color de las figuras, todo ello en una caja con ventana que deja ver a los protagonistas del juego. La talla y el modelo de las piezas es muy cuidada, ideal para los coleccionistas y para los amantes del título de la Gran N. Durante los últimos días han revelado en la página oficial de Netflix un trailer acerca de la serie de Konami que es Castlevania. Si quieres ver el trailer de dicha serie, lo puedes ver debajo en la descripción de este video. Durante toda esta semana, la cuenta oficial de Twitter, de PlayStation y Activision nos hicieron prometer que van a liberar un nuevo avance de Crash Bandicoot en C-Trology en la saga de Warp. Como sabes, se hizo la publicación para ver una encuesta que es lo que fans querían ver del nivel de Crash Bandicoot Warp. Y al final ganó lo que es Tom Wilder. El escenario de una crash explora una tumba egipcia con peligros como momias, trampas y más. Pero hasta ahí no quedan los gameplays, hay otro más. Si quieres ver los siguientes gameplays, los puedes ver debajo de la descripción de este video. Espero que les haya gustado el video de noticias del día de hoy. Si es así, dile me gusta, compártalo con sus amigos de las redes sociales para que se suscriban a mi canal. Y ahora llegó el momento de los saludos. Voy a mandar saludos a Pedro Alcalzar, Andrea Puig Cruz, a Tania Aref, Yasser Montenegro, Elizabeth Tavares, José Martínez Lebrero, Pato Hernández, y Joaquín Delgado. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!